Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores, el tema elegido por la comunidad esta semana es ¿Cómo transformar la procrastinación? Este tema es importantísimo para nosotros los emprendedores porque muchas veces sentimos que tenemos grandes metas, sin embargo, no sabemos cómo avanzar hacia ellas y, por lo contrario, nos paralizamos y esto obviamente nos genera mucha frustración. Para conversar sobre este tema, quise invitar a Cami Clausen. Ella es coach de empresarias que crean negocios con propósito. Aparte, Cami estudió coaching en el International Institute de San Francisco y ha hecho una especialización en neurociencias. Así que es una capa en el tema. De verdad, ella es también mi coach. Es coach de amigas empresarias que conozco. Las ayuda a transformar sus vidas, a ir por el camino que ellas quieren, pero haciéndolo de manera honesta y con cariño a su cuerpo y escuchándose y de verdad que, no sé, a mí me genera una paz verla y hablar con ella y cómo te explica, no solo desde la parte emocional, sino de la ciencia. Y eso es lo que más me rae a mí y me parece súper, súper chévere todo lo que aporta a los emprendedores y emprendedoras. Así que es un gusto tenerte, Cami, con nosotras. En verdad, valoro tu trabajo un montón. Siempre te lo he dicho, soy tu fan. Y muchas gracias por darnos tu tiempo para contarle acá a las personas que nos escuchan sobre cómo cambiar, transformar la procrastinación, que es algo que creo que todos tenemos o pasamos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Sí, totalmente. Gracias, Jime, por invitarme. El honor es mío de estar aquí y poder compartir con ustedes y contigo, porque de verdad también está siendo hermoso el... Recién estamos empezando, pero el viaje que estamos emprendiendo juntas también en este camino. Así que el honor es mío. Y quiero, Cami, que cuentes un poco a las personas que te están escuchando de dónde nace esta pasión que tienes por el tema del coaching, cómo así decides hacer esta especialización en neurociencias y un poco cómo encuentras que esto hace un fit con las personas que son empresarias que quieren transformar el mundo, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, yo siempre he tenido una pasión por entender al ser humano. De hecho, yo estudié ciencias sociales al inicio, ¿no? Porque siempre me ha encantado como... Siempre he tenido esta curiosidad, ¿no? Y también, por otro lado, tengo mi espíritu emprendedor de toda la vida, ¿no? Desde mi abuelo, mi papá y toda la familia, ¿no? Entonces, sí nace desde primero entenderme a mí, ¿no? Porque yo cuando termino en la universidad empiezo un emprendimiento que termino con una deuda gigantesca y una crisis emocional y altos niveles de ansiedad. Y en la clínica también pasé por un momento. Entonces dije, este es un camino que así no, ¿no? Así no. Entonces empieza mi propio proceso de sanación y en ese camino es que empiezo a encontrar muchas herramientas, empiezo a investigar, empiezo a hacer distintos cursos, ¿no? Hasta que finalmente me encuentro con el coaching y como ese momento en donde algo hace click y dices, esto es, por aquí es, ¿no? Y esa voz de tu intuición que dice, anda por ahí, ¿no? Entonces me certifico como coach y empiezo otra vez a emprender, ¿no? Una vez más, teniendo que afrontar nuevamente todos esos miedos de la experiencia pasada, ¿no? Que otra vez vuelven a aparecer para que justamente los trabaje, ¿no? Entonces empiezo otra vez en mi camino como coach y en el camino es que me doy cuenta de esta unión entre estas dos pasiones que yo tengo, ¿no? Y cómo de alguna forma los propios retos que yo enfrentaba en mi camino de emprender los podía también como darme cuenta que todo el mundo vive lo mismo de alguna forma y cómo las herramientas del coaching y, bueno, y también de la neurociencia y distintas herramientas nos ayudan en este proceso y yo soy fiel creyente de que nuestro negocio finalmente es un espejo de las cosas que tenemos que trabajar internamente y a la misma vez también es un portal de, yo lo llamo, es un portal de expansión para mí, ¿no? Porque todos los retos que aparecen en nuestro negocio es justamente esa oportunidad para mirarnos a nosotros e ir hacia adentro y trabajar esas cosas y cuando lo hacemos, de ahí nuestro negocio crece por consecuencia, ¿no? Entonces, nada, me encanta, es una pasión que tengo Yo siempre me quedo como maravilla escuchándote porque de verdad, qué bonito, ¿no? Cómo empiezas contándonos de que habiendo tenido este momento de frustración, de llevar tu cuerpo a altos niveles de estrés que creo que es tan normal que nos pase eso a los emprendedores, ¿no? Porque me he identificado mucho contigo escuchándote y yo también he terminado en la clínica en ataques de pánico que decía, no, pero yo no estoy estresada, o sea, esto no sé por qué me está pasando y el doctor como abre los ojos y muchas veces no sabes cómo manejarlo y luego tú pasas por la siguiente etapa que es que un negocio no funciona y para colmo te deje con deudas que es como el trauma de todos los emprendedores y sentir como, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Y no, más bien decir, ya nunca más lo vuelvo a hacer, ¿no? Y me parece genial y lo que tú me dijiste una vez en una de nuestras reuniones tu negocio es tu espejo entonces tú vas a tratar a tu negocio y tu negocio va a salir adelante dependiendo de si tú, que eres el motor de ese negocio está bien, se siente bien, se escucha, se quiere y algo que a mí me dejó demasiado grabada de la conversación que tuve contigo fue que yo te decía este sentimiento de culpa de salirme de la oficina para tener mi sesión de coaching contigo y ¿qué van a pensar los chicos de la oficina? ¿no? Y tú decías, pero por lo contrario haz que ellos sientan que esto que estás haciendo para ti al final suma en todos ellos y en tu negocio y cámbiale y dale la vuelta y me quedé mucho con esa idea y la forma y la perspectiva en la que tú le dabas la vuelta a mi creencia para hacerla algo que genere más valor, ¿no? Entonces eso a mí me parece súper, súper, súper interesante y ahora si es que podemos entrar al tema de la neurociencia como tal que a mí me parece un mundo fascinante porque soy fiel creyente de que actuamos porque nuestro cerebro está configurado de alguna manera y si aprendemos a entender cómo está configurado nuestro cerebro pues probablemente estemos un paso más adelante, ¿no? Entonces me parece increíble y quiero que nos empieces a llenar de información de cómo con tus técnicas o qué recomiendas para poder transformar la procrastinación en acción, ¿no? Sí, totalmente. Y me encanta lo que has dicho porque de hecho hay una frase que a mí me encanta que en un momento me llegó, me la inventé, no sé, pero que es el KPI más importante de tu negocio es tu nivel de energía. Ese es el KPI que más tenemos que monitorear. ¿Cómo nos estamos sintiendo? Porque cuando nuestro nivel de energía está en óptimas condiciones nuestro performance va a crecer, ¿no? Y por ende nuestro liderazgo y el impacto del crecimiento de nuestro negocio, ¿no? Pero a veces, como tú dices, ¿no? Ese tema del cuidado y el bienestar lo ponemos en segundo plano, ¿no? Porque es como el nice to have, ¿no? Cuando al final del día es realmente el KPI más importante. Entonces para mí esta frase, cuando finalmente como llegó a mi cabeza, hizo cortocircuito, algo reprogramó, porque es como, no, realmente mi bienestar y mi nivel de energía es el KPI más importante de mi negocio. Y cuando lo pongo como esa prioridad y le doy el tiempo y el espacio, todo crece. ¿Y cómo haces para romper con este ciclo de culpabilidad o de sentir, oye, yo para mi energía o para mí o para sentirme bien, ahorita necesito un break, necesito no ir al trabajo un día quizás, necesito, pero sin sentir esta culpa que nos agobia a todos los emprendedores de ¿cómo no voy a estar en mi oficina todo el día? ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, para entrar un poquito más a la parte de la neurociencia y ver también cómo se vincula todo, tanto este sentimiento de culpa como también la procrastinación, ¿no? Ambos son emociones, emociones que de alguna forma están como ahí atrapadas, no las entendemos, ¿no? Y eso es lo que en el caso de la procrastinación, por ejemplo, nos lleva a la parálisis, ¿no? Miedo, culpa, ¿no? Hay algo que está detrás que finalmente como lo que está creando esa tensión dentro de mí. Entonces, el paso número uno es primero identificar tanto la emoción que está viviendo en alguna parte del cuerpo, por eso es tan importante traer un poco la atención hacia el cuerpo, ¿qué estoy sintiendo? ¿dónde lo estoy sintiendo? ¿cómo lo estoy sintiendo? Y lo segundo es qué pensamientos están vinculados a eso, ¿no? Entonces, en el caso de la culpa, ¿no? Es finalmente una creencia, algo que hemos construido por distintos, socialmente, el parámetro, sí, en donde estamos, ¿no? Y estas creencias también sociales de no pain, no gain, por ejemplo, que las escuchamos tanto, ¿no? Y que de alguna forma nos llevan a esa creencia de que si es que no me estoy sacando el ancho, ¿no? Si es que no estoy así como ese exceso de esta energía, no voy a ganar, ¿no? Pero justamente lo que dice la neurociencia es todo lo contrario, ¿no? Que cuando entramos en estos estados de fluidez es en donde se activa esa región del cerebro que es nuestra corteza prefrontal, que es la región del cerebro responsable de encontrar soluciones, es la región responsable de ordenar la información que es finalmente lo que necesitamos y de tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el músculo más importante que necesitamos como emprendedores? El cerebro. Ordenar todas las ideas que tenemos, tomar decisiones y encontrar soluciones, ¿no? Exacto. Entonces, literal, cuando entramos en estos estados de estrés y ansiedad, quiere decir de que estamos operando desde la región de nuestro cerebro de supervivencia. Esa región del cerebro está vinculada a la glándula de la amígdala, que es la responsable de producir el cortisol, que es la hormona que me hace sentir ese estrés y ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando a nivel fisiológico en el cuerpo? Estamos, diciéndole a nuestro cuerpo, estamos en un momento de crisis, estamos entrando en un modo de supervivencia. Hay algo que está a mi alrededor que es de vida o muerte, ¿no? O sea, literal, desde el lado más primitivo hay un león al frente que me está comiendo. Ok. ¿No? Entonces, eso lo que hace es activa todo nuestro sistema nervioso, activa el cortisol y operamos desde esta región del cerebro que la única respuesta automática que tiene es ¿corre o pelea? Ok. Entonces, es una respuesta automática, no es una respuesta pensada. ¿Y cómo haces para que en el momento que tú detectas que estás en esta situación, darle la vuelta? Porque, ok, tú me dices, detecta el sentimiento, de dónde viene, qué sientes, pero ¿qué técnicas hay? Porque yo asumo que es un círculo vicioso, ¿no? En el momento que tú estás en esta alerta, supervivencia, pero en verdad a la hora de la hora no estás activando el lugar de tu cerebro que es el que te dice, decide, piensa bonito, con calma, ordena ideas, toma decisiones buenas, ¿no? Entonces tú estás como en la ola, pero al mismo tiempo al estar en la ola no puedes salir de ella y te sientes frustrado porque no estás saliendo, entonces te deprimes y te pones ansioso y sientes que no estás avanzando y ahí viene justo la procrastinación, ¿no? Donde estoy en crisis y lo peor es que siento que hago cosas para tratar de salir de mi problema, pero a la hora no estoy saliendo, entonces no logro nada y soy un desastre. Sí, totalmente. ¿Cómo hago para darle la vuelta a eso? Sí, el paso número uno y que es la herramienta que yo más he aplicado en mi vida personal y que comparto obviamente con todas mis clientas es que primero lo que tenemos que hacer es desvincularnos del pensamiento y qué es lo que nos ayuda eso es ese pensamiento que está apareciendo en tu cabeza que te dice no puedes o va a salir todo mal o lo que fuera, vuélvelo un personaje. Ok, si fuera un personaje ¿cómo sería? Por ejemplo, en tu caso, Jime, esos pensamientos de que a veces como que ah, me abrumo, la culpa, no debería ser eso. ¿Cómo sería ese personaje en tu cabeza? ¿Cómo lo describirías? Lo veo como chiquitito y gruñón y con cara de molesto y estresado como una cosita que se está moviendo así y no sabe para dónde ir. Sí, y si le tuvieras que poner un nombre ¿cómo lo llamarías? El karma. Total. Entonces, hay momentos en que aparece este personaje el karma que aparece con su energía toda gruñona, todo así, que empieza a decirte todas estas cosas Jimena, no lo estás haciendo bien, va a salir mal, no sé qué, tienes que proveer. Apúrate, te ejecuta. Y te empieza a locar y te empieza a locar y te empieza a estresar y tu cuerpo empieza a sentirse así. Probablemente empieza a contraerse, empieza como que ¿no? Entonces, en ese momento en donde empiezo a, ¿cuáles son esos indicadores que me empiezan a decir de que karma está aquí presente? Claro, ha llegado este personaje. Ha llegado este personaje, ¿no? Porque lo que queremos lograr es, no, eso no eres tú, es una parte de ti, es un personaje que vive en tu cabeza, que vive en la cabeza de todos, cada uno con sus imágenes diferentes, que está viniendo y está tomando posesión de tu cuerpo, ¿no? Entonces, el paso número uno es identificar, ah, ya, está karma aquí presente, ¿no? Entonces, lo observo, lo veo, lo identifico. Paso número dos es crear un momento de pausa, porque lo que necesitamos hacer es romper con esa reproducción automática de esa conexión neuronal del cerebro que está activa, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un momento de pausa y aquí la herramienta que está comprobada por la ciencia que es lo que funciona es llevar nuestra atención a cualquier sentido. Ok. Entonces, puede ser tanto la respiración como también el tacto, ¿no? Esta herramienta a mí me gusta muchísimo porque la podemos usar en cualquier situación. Si yo empiezo a frotar mis dedos y a llevar toda mi atención a sentir las pequeñas grietas que hay que forman mi huella dactilar, empiezo a conectar con todas las sensaciones que aparecen con el tacto, con la temperatura de mi piel. Entonces, yo puedo estar aquí hablando contigo y estar tomando conciencia de esto. Solamente el hecho de hacer este ejercicio lo que está haciendo es activar las conexiones neuronales de la corteza prefrontal. Entonces, estamos redirigiendo la tensión y por ende la activación del cerebro de supervivencia a la corteza prefrontal. Entonces, luego, el siguiente paso es, así como tenemos a este personaje karma, también tenemos a otro personaje que yo personalmente lo llamo mi sabia interior, que es esa mujer que es sabia, que sabe, si sabe cuál es la solución, que encuentra su calma y ve con claridad, toma decisiones, ¿no? Entonces, luego que estamos en este proceso, ¿no? En donde ya automáticamente estamos activando esa región del cerebro, empiezo a conectar con mi sabia, ¿no? Entonces, ahí también es importante hacer todo un trabajo de sentirla, describirla, ¿no? Como cada vez conectar más con ella y qué es lo que me hace sentir, ¿no? Mi sabia o mi sabio, ¿no? Para cada uno. Y lo más importante es cuál es la perspectiva que siempre trae la sabia a cualquier situación. ¿Cómo esta situación puede ser un regalo o una oportunidad? Esa pregunta lo que hace es abre posibilidades en nuestro cerebro, ¿no? Porque si esto que me está pasando, que puede ser thriller, lo peor que me puede haber pasado, ¿no? Lo vemos como un regalo hoy una oportunidad, ¿qué nuevas ideas se me ocurren? ¿no? Y se vuelve también de alguna forma como una profecía autocumplida. Si yo me sigo parando en esa pregunta, lo que va a hacer mi cerebro es seguir encontrando la solución para responder esa pregunta. Así es como está programado nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eventualmente, la voy a responder, ¿no? Y voy a encontrar esa solución, esa respuesta, ¿no? Pero ahí está en donde justamente es este trabajo, es un músculo del cerebro. Estas conexiones neuronales son músculos que tenemos que ejercitar, ¿no? Y es por eso que lo que la ciencia ya ha validado es que haciendo 15 minutos de estos ejercicios al día, después de 6 semanas, ya se puede observar en un MRI scan del cerebro, una fotografía del cerebro, que cambia la materia gris del cerebro, ¿no? Cuando tenemos más materia gris significa que hay más conexiones neuronales. Entonces, después de 6 semanas se puede ver una reducción de la materia gris de la zona del cerebro de supervivencia, eso quiere decir que esos músculos se han vuelto más flácidos, y un incremento de la materia gris en la corteza prefrontal, quiere decir que ese músculo está mucho más fuerte, por ende, esas conexiones neuronales más activas, y por ende, tengo la capacidad de regresar a eso cada vez más rápido, ¿no? Porque creo que una de las cosas más importantes es entender de que ese karma probablemente va a ser tu amigo para toda la vida. Y ahí va a estar. Y ahí va a estar, ¿no? Pero no se trata de que no aparezca, se trata qué hago cuando aparece. Y lo que yo digo, como el comeback rate, ¿no? ¿Qué tan rápido regreso otra vez a mi sabia? Y finalmente la idea es vivir la mayor cantidad de tiempo en la energía de mi sabia, ¿no? 75, 25, de repente ahorita es como 75 para el otro lado, ¿no? Entonces, y ese es un entrenamiento que ya la ciencia ha validado de que si yo realmente hago estos ejercicios, así como cualquier músculo del cuerpo, se va a ejercitar y se va a fortalecer. Me parece demasiado interesante, yo un poco escuchándote, no habiendo estudiado la neurociencia y demás, creo que por práctica, sin saber qué era el personaje uno y el personaje dos, por experiencias a lo largo de mi vida, lo que me ha pasado es que cuando tengo un problema y aparece este carmita ahí, tengo la capacidad de salirme un toque del problema, verlo desde afuera y encontrarle una solución creativa y que no me aturda primero, o sea, no llego al punto de como que me voy a morir, como que no voy a poder, ¿qué ha pasado? o si no es como un toque, esto ya me ha pasado antes, he solucionado cosas peores, a ver, ¿cómo hacemos? Pero algo que sí me cuesta, porque a nivel de lo profesional, cuando me pones un problema de trabajo al frente, te lo voy a resolver y no lo voy a ver como una ola que me está viniendo a comer, lo voy a ver como ok, viniste, reto, vamos a solucionarte, pero me está costando personalmente hoy por hoy que paso por problemas personales diferentes a los que me había imaginado en mi vida que estos problemas personales yo ahorita estoy pasando por un proceso de fertilidad tratando de ser mamá y me está costando y no era algo que yo en mi cabeza tenía como la controladora que soy en mi cabeza no estaba que iba a tener este problema yo pensaba que a mí me iban a llegar los hijos de forma natural y todo iba a ser como lo había planeado en mi cabeza y resulta que se me aparece esto, y pienso ya, el primer paso fue como vamos a resolverlo vamos a hacer el tratamiento vamos a salir adelante y de pronto no funciona y de pronto una segunda vez y se vuelve más difícil y no estoy logrando tener la capacidad de que mis problemas personales no interfieran en mi capacidad en el trabajo porque al final soy una sola ¿no? y también entro en este vaivén de emociones en las que digo Jimena tienes que separar el trabajo de lo personal pero me resulta imposible porque el trabajo soy yo y lo personal soy yo y de hecho he sentido que mi energía ha bajado ¿y por qué? porque yo siempre soy una persona súper positiva y alegre y voy a por ello y me siento cansada me siento agotada me siento cansada me siento frustrada trato de seguir dándole pero al mismo tiempo es como que una como que te estás esforzando como una obligación entonces sientes que no fluye y no está saliendo tan bonito como debería salir siempre y ando en esta bola de tratar de salir y una de las cosas que me ha ayudado es escribir sentarme a poner mis sentimientos en orden porque yo siempre he sido una persona que no escuchaba sus sentimientos o sea simplemente vamos actúa 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 y a pararme oye ¿qué siento? ¿qué quiero? ¿estoy respirando? ¿no? ¿me he tomado hoy día cinco minutos para respirar o estoy en modo automático? entonces ¿qué hago ahí? ¿no? esta es una pregunta que me imagino que muchos le pasa a los emprendedores tienen mil problemas como personas también ¿qué se hace? sí y siento que también es justamente una creencia de que el trabajo está separado de la vida personal ¿no? como que nos han enseñado a catalogarlo así y la realidad es que no es así obviamente cuando tenemos cosas que pasan en nuestra vida personal va a tener un impacto y va a afectar porque eres tú si tú tienes que ser la persona que sale adelante del problema y que quiere llevar la empresa a otro nivel ¿cómo lo haces? si es que tienes algo adentro tuyo fuerte que te está pesando ¿no? sí y lo primero que se me viene decirte es cuando estamos dentro del rollo a veces nos es difícil ver ¿no? pero esto que te está pasando estoy segura que es el regalo más grande porque te va a hacer crecer y evolucionar de tantas formas que ni siquiera te has imaginado hoy y es solamente cuando miramos para atrás que realmente podemos unir los puntos ¿no? así que estoy segura que te va a dar aprendizajes de vida y que después vas a poder llevar a tu negocio también ¿no? así que uno de los ejercicios que a mí me encanta que justamente me ayuda a conectar con esa sabiduría es mirar ¿qué diría la versión de mí de 80 años? yo la llamo mi anciana sabia me encanta me encanta la anciana sabia esa no la tenía ok sí la anciana sabia porque ella mirando hacia atrás sí puede ver cómo todos los puntos se unen ella ve la historia completa no ve solamente este capítulo entonces te regalo ese ejercicio que te sientes con esa anciana sabia y ¿qué perspectiva te puede regalar ella sobre lo que estás viviendo en este momento? ¿cómo ella ve esto tan duro y tan difícil que estás viviendo como un regalo? y lo que le trajo como persona para para todo ¿no? yo creo que ahora que me lo pones así y es la manera en la que le das la vuelta la situación y yo no lo había visto así o sea a ver cuando he tenido este problema y me he enfrentado con la primera y la segunda lo que he dicho o lo que mi cabeza automáticamente pensó es esto me está trayendo una oportunidad de entender qué cosas puedo mejorar por ejemplo puedo mejorar el entender que no tengo todo bajo control y empezar a soltar el control porque ese control quizás no me está haciendo bien ahora viéndolo desde la anciana sabia de 80 años oye quizás va a ser que incluso sea mucho mejor mamá porque me costó tanto y líder tenerlo o poder enseñarle a las personas que oye te pueden pasar estas cosas pero vamos dale que si va a funcionar ¿no? cómo lo tomas con calma cómo le hablas a tu cuerpo cómo te escuchas cómo cómo te te tratas a ti misma ante una situación así ¿no? porque también muchas veces está el sentimiento de juzgarte tú eres tu propio crítico y empiezas a decir ¿por qué no puedo? ¿qué hice mal? exacto y aquí es donde quiero explicar un pedacito más de la teoría también de la neurociencia y que es que lo que ya se ha logrado entender también es que estos personajes que aparecen ¿no? que yo los llamo nuestros saboteadores ¿no? son estos personajes que vienen a hablarnos al oído y nos meten cabe ¿no? que absolutamente todos los seres humanos los tenemos hay un saboteador principal que es como el líder de la pandilla y hay nueve arquetipos de saboteadores que son los demás ok no hay más son diez en total ok ya que todos tenemos en mayor o menor medida cada uno ok entonces el líder de la pandilla es el juez que es esa voz no solo de autocrítica pero también que está juzgando y criticando a mí a otros y al entorno y al contexto en el que estoy ok ya por ejemplo la pandemia es la peor que me puede haber pasado ¿no? y me quedo en esa juzgando el contexto toda la situación en la que estoy ok ¿no? y luego vienen los nueve arquetipos uno de ellos es el controlador ok otro de ellos es el avoider o el evitador ok que es justamente el que nos lleva a la procrastinación ok ya pero lo interesante de todo esto es que nuestros saboteadores son el sobreuso de nuestros dones y talentos naturales a ver ya vamos a repetir otra vez nuestros saboteadores son el sobreuso de nuestros dones y talentos naturales ¿qué quiere decir eso? el controlador tiene un don tú tienes un don y un talento natural de ver la situación A la situación B la situación C organizar planificar ¿no? pa 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 ejecutar ese es tu don pero el sobreuso de ese don te lleva tengo que controlar todo y no puedo soltar y si sale mal y no sé qué entonces el sobreuso de eso es lo que nos lleva ya a este proceso de autosabotaje ¿y cómo sabes hasta qué momento lo estás usando en bueno y cuándo te estás pasando y tienes que regularlo? los indicadores de estrés y ansiedad del cuerpo ok porque cuando nosotros usamos este don desde la energía de nuestra sabia hay fluidez no hay resistencia es como yo en así como los deportistas llaman como que estoy in the zone ¿no? en mi zona de genio estoy en mi zona de genio y pim pum pam ya ¿no? entonces cuando estoy en esa energía de fluidez es que estoy usando ese don cuando entra la resistencia entra como que la tensión la frustración el ¿no? que sientes que estás remando contra la corriente ahí es que estoy entrando ya al otro campo ok ¿y qué haces? el ejercicio de regresar de salir a tus sentidos y volver a conectar con la energía de tu sabia ¿no? de saber de que yo tengo la respuesta yo sé cómo solucionar esto desde mi calma que creo que eso es lo más importante ¿no? es como cuando entramos en ese estado de calma es que llegan las ideas es como que ya de pronto ya así es ¿no? así lo puedo gestionar y avanzamos desde la fluidez entonces esos son los indicadores que nos pueden ir como que mostrando y siendo de un lado al otro ¿no? pero obviamente es un músculo ¿no? que hay que ir ejercitando porque obviamente van a haber retos ¿no? gigantescos que es como mi músculo todavía no he ido al gym tanto tiempo ¿no? no la hago todavía no estamos ahí regreso regreso no veo la sabia exacto ¿no? y a veces nos va a tomar más tiempo y a veces también necesitamos que una persona como nos ayude a encontrar esa nueva perspectiva ¿no? y por ejemplo si tú eres una persona haciéndote una pregunta ¿no? si yo ahorita me siento en este constante situación de parálisis de miedos de que no me siento suficientemente buena y estoy en ese autosabotaje en ese momento en el que está el autocrítico juez ahí adelante y no lo estoy logrando y esto mismo me está haciendo sentirme angustiada frustrada ansiosa y necesito empezar a aplicar demasiadas herramientas en mi vida que me permitan salir de esto y empezar a ver el panorama más claro ya nos explicaste el primer ejercicio de para conecta con tus algún sentido ¿no? ya sea olor tacto pero enfócate en eso enfócate en eso sal del cerebro un rato enfócate en eso y luego dale paso a la sabia a pensar cómo lo vería ok pero si estás en eso ¿qué más me dices tú como Jimena ¿sabes qué? esta es una lista de cinco cosas que yo te diría sal y camina leo un libro ¿qué cosas me estoy inventando ahorita ¿no? son como para ti cosas que te han llevado a ese nivel hoy por hoy de poder eliminar la procrastinación y transformarla ¿no? sí primero que nada ojo que a mí también me sigue pasando esto va a ser una evolución constante a lo largo de una vida entera ¿no? y creo que esa forma de verlo también a mí me da tranquilidad ¿no? es como vamos a continuar evolucionando toda la vida porque toda la vida van a seguir apareciendo retos y justamente cuando vienen estos retos más grandes es porque ya ok tengo que llevarlo al siguiente nivel ¿no? tengo que llevar ese músculo al siguiente nivel y una oportunidad para ti para crecer ¿no? siempre siempre va a ser una oportunidad para crecer porque va a ser una oportunidad para conocerme mejor y ¿sabes qué? saber de que yo puedo sostenerme emocionalmente ante cualquier reto yo creo que eso es como que una de las cosas que más nos nos da miedo ¿no? como ¿qué pasa si llevo un reto tan grande en donde me derrumbo? que no soy suficientemente fuerte para lograrlo para lograr para sostener para atravesar ¿no? porque si realmente nos sentimos capaces de venga lo que venga voy a encontrar la forma de darle la vuelta entonces que venga lo que venga ¿no? pero creo que ese miedo más 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 profundo es ¿qué pasa si llega esa peor pesadilla y yo no puedo? pero lo peor de todo es que estás viviendo en el futuro porque ni siquiera ha llegado la pesadilla entonces ahí es como ni siquiera te estás frustrando y traumando por algo actual que está sucediendo sino por lo que podría estás pre-ocupándote ¿no? de algo que no existe totalmente entonces creo que para cada uno de los casos hay como herramientas específicas para trabajar con cada uno de los saboteadores porque van a necesitar cosas diferentes pero pongamos el ejemplo del procrastinador ¿ya? y el don del procrastinador es que es una persona que le gusta crear paz y armonía a su alrededor entonces yo no acciono ante eso porque estoy sintiendo pensando que esa acción me va a generar un momento súper incómodo de repente a veces cuando se trata de conversaciones por ejemplo que evito es porque voy a sentir que voy a entrar en un estado de confrontación y no quiero porque yo quiero paz yo quiero armonía entonces por eso lo evito ¿no? entonces wow sí entonces lo primero es identificar qué es lo que estoy sintiendo ¿no? qué es ese monstruo y claro y lo que estamos haciendo la mentira que nos cuenta el saboteador del avoidor del evitador es que no lo hagas ahorita tipo ahorita sé feliz ¿no? ahorita mantén la paz sí ahorita anda mira tu Netflix tipo ahorita no hagas esto no hagas lo otro no lo enfrentes no lo enfrentes o quizás no solo si es una conversación difícil quizás si piensas que tienes que hacer una tarea que va a ser más difícil de lo que tú puedes hacer oye va a ser tan grande esta tarea o va a ser tan difícil que mejor ahorita no entremos en esos estreses exacto tal cual entonces ¿qué hacemos? lo metemos al closet pero lo que pasa es que ahí ese monstruo no cae más grande y más grande y al final es una mentira porque nos dicen ahorita no te preocupes ahorita peace and love chill pero en verdad no estás peace and love chill porque estás con esto atrás de tu cabeza diciéndote no como no has hecho esto no has hecho esto no has hecho esto entonces realmente es todo lo opuesto y ese nivel de ansiedad solamente va creciendo y creciendo entonces en este caso lo más importante es primero identificar qué es lo que estoy sintiendo respecto a esto ya sea esa conversación ya sea esa tarea ¿qué es lo que estoy sintiendo? ya me está abrumando porque siento que no lo voy a poder gestionar porque no tengo las capacidades no sé cómo hacerlo o va a tardar mucho tiempo o va a tardar mucho tiempo o lo que fuera entonces primero es identificar qué es lo que estoy sintiendo respecto a eso qué es lo que me está ayudando a evitar y segundo a mí me encantó mucho también lo que compartió Daniel Bonifaz respecto a cómo lograr metas pártelo en pedacitos entonces si es que yo conecto con la energía de mi sabia mi sabia me va a decir de repente busca a una persona que te ayude con esto o cuál es ese primer paso lo que nos abruma es que vemos una montaña gigante que no sabemos cómo escalar pero sí sabemos cuál es el primer paso entonces regresar a enfocarnos en eso no abrumarnos con el panorama completo sino decir cuál es el primer paso cuál es el primer ladrillo que tengo que dar para avanzar hacia esa situación de repente es una conversación de repente es una acción chiquita de repente es algo entonces una vez que voy dando ese paso el segundo componente más importante es la celebración es celebrarme y reconocerme en ese avance es como bravo hemos salido de la parálisis y hemos dado un paso lo que pasa es que ahí aparece nuestro juez es decir es solo un paso es muy poco no va a ser suficiente ¿no? y es como no, no entres en ese juicio reconocete y celebra que has dado un paso y mañana vas a dar dos y pasado vas a dar tres más y así vamos avanzando y vamos saliendo de eso ¿no? mira llevándolo al emprendimiento per se pasa muchas veces que una persona quiere crear una marca crear un proyecto nuevo pasa que una persona quiere girar el rumbo de su negocio y volverlo una franquicia y tienes estas ganas tienes esta idea ¿no? y luego dices ah súper ¿y cómo cómo lo hago? ¿no? y va a ser súper difícil seguro pero ¿tendré las capacidades? pero no tengo la plata suficiente no pero no tengo equipo y luego como tú dices sale el evitador y lo deja ahí atrás en la en la mochila no lo hace pero luego sale el juez que dice ¿ah? no estás haciendo tu trabajo ¿no? flojo flojo así nunca vas a llegar a ningún lado y te empiezas a juzgar ¿no? y a hacer el autocrítica y quieres todo todo está mal y de pronto lo que yo recomiendo partiendo de la idea de sepáralo en pequeñas tareas es ¿cuál es el objetivo principal? perfecto ¿qué es lo que necesito para llegar a ese objetivo principal? perfecto lo primero que voy a hacer es sentarme a escribir de qué va el negocio lo segundo que voy a hacer es sentarme a ver qué recursos necesito para llevar el negocio adelante lo tercero que voy a hacer es cotizar los recursos para ver cuánto me va a salir el proyecto lo cuarto que voy a hacer es poner una lista de cómo podría conseguir opciones de financiamiento préstamo al banco a mi familia a mis amigos lo tercero lo quinto y así lo vas separando luego dices ¿a quiénes necesito para lograr este primer paso? y me voy a poner una fecha voy a decir ¿sabes qué? como plan y meta tuya esta primera tarea la vas a hacer la próxima semana la tienes lista para el viernes y tampoco te bloqueas por la fecha sino la vas avanzando y lo que pasa muchas veces es que cuando diste ese primero el segundo estás mucho más contento sin darte cuenta porque dices era el toque logré la uno vamos por la dos y se multiplica el efecto y terminas haciéndolo todo y dices oye mira fue más fácil de lo que pensé pero el problema fue pensar que no ibas a hacer nada desde el inicio por no sentarte a visualizar el panorama entonces para mí eso ha sido una clave y mira nunca lo he pensado como en la neurociencia total pero era como Jimena tienes que hacerlo te estás alocando porque no sabes cómo hacerlo ok vamos siéntate con papel y lápiz ni siquiera computadora papel y lápiz y empieza a mapearlo dibújalo escríbelo pon bullet points y luego ordénalo ¿no? y eso era lo que me daba el primer paso para salir adelante entonces qué importante viéndolo como desde el lado de la ciencia cómo tu cerebro está programado y puede funcionar para que de esa manera lo saques adelante ¿no? sí totalmente y creo que justamente uno de los componentes más importantes es desde dónde estoy accionando ok porque esa va a ser la diferencia fundamental entre uno u el otro porque desde la energía de nuestros saboteadores podemos accionar y podemos lograr muchas cosas sin duda pero a costa de qué muchas veces a costa de nuestro bienestar a costa de nuestras relaciones ¿no? entonces cuando trabajamos de la energía de nuestra sabia es importante que sí logro cosas en mi negocio pero también como yo digo cuando tu negocio se expande se tiene que expandir todo a la vez se tiene que elevar todo a la vez tu bienestar tus relaciones ¿no? entonces tomar esa conciencia desde dónde estoy accionando desde dónde estoy dando ese primer paso lo estoy dando desde la energía de látigo de ya más te vale que lo hagas porque si no eres un ineficiente eres ¿no? no logras nada en la vida ¿no? o desde la energía de creo en mí confío en mí y voy a dar ese paso en calma voy a disfrutar ¿no? para que el camino de emprender se vuelva un disfrute porque si no nos volvemos esclavas ¿no? de nuestro propio negocio vivimos ahí como ¡ah! ¿en qué me metí? ¿no? y esa no es la idea ¿no? empezamos a emprender justamente en busca de libertad y al final del día nuestra libertad está acá y quizás y quizás también es muy importante para un emprendedor hablarse con cariño y tenerse paciencia yo muchas veces he pensado que las personas nosotros mismos podemos ser nuestros peores críticos y quienes más nos demos con palo a nosotros mismos y nos olvidamos un rato de ver lo buenos que somos como realmente lo que hemos logrado a veces estamos tanto en la rutina que no nos paramos a pensar y a mirar hacia atrás y decir oye mira esa persona que no creía que iba a lograr donde está mira donde está cuánto le ha costado sí pero vamos tú puedes ¿no? entonces ese tratarte a ti con cariño ese tener esos momentos para ti donde tú te felicitas a ti mismo donde tú vuelves a a empoderarte a a creer en ti creo que es una de las cosas más importantes porque a veces nos come el día nos come la vida y no nos dimos este espacio totalmente entonces si hablamos ya de herramientas de cosas así concretas a mí una de las cosas que más me ha ayudado y que es algo que comparto mucho es escribir como tú dijiste ¿no? pero hay un tipo de escritura que yo trabajo específicamente que es la autocelebración es darme ese momento lo hago en la mañana y también intento hacerlo en la noche pero en la mañana es llenarte de energía de la ilusión y la emoción de lo que vas a crear hoy día ¿no? entonces es como que literal ser tu propio cheerleader ¿no? es como motivarte y decirte wow qué orgullosa estoy de ti de todo lo que ya has logrado y vamos a hacer esto y este día va a ser increíble esto va a fluir monstruo ¿no? entonces te vas vas entrando tú a ese estado ¿no? y es increíble porque cuando hacemos ese trabajo previo lo que estamos haciendo es ya crear esas conexiones neuronales en nuestro cerebro entonces cuando vamos a hacerlo en la vida real ese camino ya fue creado ¿no? entonces se nos es más fácil hacerlo y lo segundo es que en la noche terminar el día diciendo qué cosas celebro de hoy qué cosas celebro de mí que he logrado y no solamente los grandes logros sino también los chiquitos ese momento en donde vino el monstruo me sacó me tambaleó pero respiré fui a caminar al parque y regresé otra vez y lo vi con otros ojos y encontré la solución esa es una victoria también eso es algo que celebrar ¿no? el medí un momento para descansar me tomé una siesta ¿no? eso para mí ha sido uno de los logros más grandes permitirme eso ¿no? entonces esa práctica de autorreconocimiento y celebración es un músculo súper potente porque te va va creando este momentum ¿no? de finalmente yo puedo yo soy capaz vamos tenemos esa energía ¿no? y eso para mí marcó un antes y un después ¿no? y lo otro bien importante también es que justamente cuando entramos en la energía de nuestro juez que entramos en una mentalidad de escasez lo que empezamos a decirnos es no puedo no tengo no tengo los recursos no tengo los conocimientos yo no puedo ¿no? y una mentalidad de abundancia que es la mentalidad de la sabia es reconocer de que ya tienes todos los recursos que necesitas para dar el primer paso no te digo necesariamente construir todo pero para dar el primer paso ya lo tienes todo aquí entonces si ya lo tengo todo aquí es solamente cuestión de mirar de repente hacia otro lado ¿no? de ponerme unos lentes nuevos y mirar y decir ¿qué encuentro aquí hoy con los recursos que tengo para dar ese primer paso? y ese primer paso va a abrir nuevos recursos para dar el segundo y el tercero ¿no? pero es una mentalidad en la que tengo que llevarme y es un músculo de aprender a llevarnos a ese estado a esa mentalidad para justamente poder reconocer lo que a veces ya estaba al frente mío y ni siquiera lo podía ver tal cual ha sido un capítulo lleno de aprendizaje y de o sea me quedo así cada vez que te escucho Cami de verdad que para mí es lo caso porque es como una tantas perspectivas nuevas que están ahí que están a nuestro alcance que podemos conocerlas desarrollarlas entrenarnos así como nos entrenamos para cualquier deporte o lo que sea ¿no? y muchas veces no lo hacemos y no entendemos lo poderoso que puede llegar a ser para nosotros y de verdad te agradezco haber compartido todo esto y que basta con que un poquito de lo que nos ha dicho Cami una de las de los tips que nos ha dado lo apliquemos y cuando empiezas a sentir ese cambio y te des cuenta que funciona creo que vas a querer volverlo parte de tu rutina diaria ¿no? Cami dice y una de los de los últimos datos que quería darles es que este esta metodología digamos que es un programa de ocho semanas que es también como lo que yo comparto en lo que me especialicé cuando han hecho la validación científica ¿no? de llevar esta metodología a distintas empresas de empresas grandes como L'Oreal Motorola etcétera trabajando con distintos equipos de trabajo los resultados son incremento en productividad de 25% incremento de un 30% en ventas trabajando con el equipo comercial entonces no solamente tiene un impacto en mi bienestar y en cómo yo vivo mi proceso de emprender sino tiene un impacto directo en la última línea de nuestro negocio por eso es que digo que ese es el KPI más importante y el músculo que más tenemos que entrenar porque finalmente tiene un impacto en lo que quiero lograr exacto y disfruto el camino no increíble estoy así tipo por favor Cami estate conmigo todos los días de mi vida y ayúdame ¿no? ahí vamos ahí vamos y una preguntita más para ir cerrando algún libro sobre este tema que le recomiendes a las personas y puedan como empezar a leerlo y ampliar sus horizontes y conocimientos sí el libro que ha escrito Shrizat Shamin que es el profesor de Stanford con quien yo he hecho estudiado toda esta metodología se llama Positive Intelligence inteligencia positiva ok ahí en ese libro está toda la información de la metodología y los resultados de los estudios y la ciencia y cómo hacer el trabajo interno ay me encanta oigan no ha sido increíble en verdad les quiero agradecer a todos los que han escuchado este episodio hasta aquí espero que la información haya sido tan buena que puedan salir a aplicarla en su vida diaria empiecen por poquito ahora no agarren el episodio y quieran hacerlo todo y luego se frustren por no poder hacer todas las herramientas pero me llevo muchísimo como nosotros mismos podemos ayudarnos a salir de ese rueda de hámster en el que estamos si no logramos salir y cómo nosotros tenemos la capacidad de oye vernos desde diferentes perspectivas no quedarnos dando vueltas en el círculo me encanta que tú eres el KPI más importante de tu negocio tu salud tu felicidad tú o sea tú como persona lo eres y tienes que darte ese tiempo entonces creo que lo que hemos escuchado hoy día es un regalo de parte de Cami que de verdad no sé a mí me deja como ok tengo que empezar a hacer cosas diferentes por favor y creo que vale empezar poquito a poco nada no se olviden de suscribirse al canal de compartir este episodio con todo el mundo porque en verdad todo el mundo lo necesita y no me quiero ir sin antes agradecerle a los sponsors que hacen posible este podcast Sumato Brands con la producción maravillosa Esteban B Films con los equipos que son una locura si no tendría esta calidad y Comunal obviamente por darnos el espacio y sumarse a este proyecto para emprendedores que es lo máximo así que muchísimas gracias muchísimas gracias Cami linda por favor te quiero un montón y gracias por haber compartido todo esto con nosotros no ha sido un honor estar aquí y siento que es una herramienta que tenemos que usarla todos aprenderla todos porque realmente es algo que no solamente sirve para los emprendedores realmente sirve para todos para la vida para la vida exacto muchísimas gracias Chau chicos nos vemos el próximo lunes chau chau